La maestría en Derecho Empresario de SEADE tiene una característica fundamental que es el hecho de que trata de combinar los elementos jurídicos propios de la problemática de la empresa, pero también todos aquellos aspectos que no son eminentemente jurídicos pero que influyen en la labor del abogado o del profesional del Derecho. Entonces dentro del plan de estudio, que conta de 20 materias más un trabajo final de tesis, dentro de esas 20 materias se va a tener aproximadamente 10 materias jurídicas y 10 materias que no lo son pero que se relacionan con la temática, como por ejemplo lo que es administración de empresas, finanzas, interpretación de estados contables, oratoria y un sinfín de conocimientos relacionados con la problemática del abogado que es lo que hace es enriquecer y tratar de que no quede encorsetado dentro de lo que es el abordaje clásico del Derecho. En cuanto a la modalidad de cursada, está pensado para el abogado o el profesional del Derecho que trabaja en jornada full time, por eso es que arranca a las 19 horas y termina a las 21.30, tres veces a la semana, lunes, miércoles y jueves, durante dos años. Cada año tiene un corte en la época de la feria judicial, en julio. Y después, en cuanto a características, casi todo el plantel docente trata de tener cierto equilibrio en lo que es la representación de los distintos sectores. Tenemos abogados internos de compañía, gerentes legales de compañía, socios de estudios jurídicos grandes, socios de estudios boutique, miembros del Poder Judicial como jueces, secretarios. Entonces lo que se trata de buscar es aportar las distintas visiones sobre las temáticas. Todo lo que se ve, obviamente, son las distintas materias que pueden impactar en la problemática de ese abogado de empresa. Desde el derecho tributario, laboral, el derecho concursal, el derecho societario, el derecho bancario, el mercado de capitales, los conflictos con marcas y todo lo relacionado con propiedad industrial. Y eso tiene un soporte relacionado con seminarios optativos que buscan reforzar las materias troncales. Y así, por ejemplo, hay seminarios que buscan enriquecer al abogado, al profesional, respecto a materias como conflictos ambientales, defensa del consumidor, arbitraje, refuerzo en lo que es metodología y trabajo de tesis, por ejemplo. Así que, en cuanto a la propuesta de SEADE, de esta maestría que tiene ya más de 15 años en el mercado, la idea es formar grupos chicos de trabajo. Generalmente, las clases nunca o los cursos nunca superan los 20 alumnos, con lo cual es un tratamiento muy personalizado. Y lo que se busca es enriquecerse, no solamente en la dinámica profesor-alumno, sino entre los profesionales o colegas. Por eso también se trabaja mucho el método de casos para resolver distintas problemáticas de las empresas argentinas, en este caso. Gracias, ¿no?